Música Grupos ambientalistas protestaron frente a las interacciones del Ministerio de Ambiente en contra del proyecto de almacenaje de combustible en Isla Boná buscan que el mismo se ha suspendido lo antes posible sin embargo quedó en evidencia que los manifestantes desconocían el tema e inclusive algunos de ellos nunca han visitado la isla Oiga, ¿desde cuándo no visitan ustedes la isla? La isla Boná voy frecuentemente porque nosotros en Punta Chame tenemos un proyecto de conservación de tortugas marinas por lo cual vamos por lo menos... Pero mira, a Boná no hay tortugas A Isla Boná, tiene que llegar a Tortugas Si hay no hay playa No, no he ido a Isla Boná personalmente pero sé que es un refugio de aves es un lugar importante naturalmente y también para los animales y este tipo de bosques naturales los necesitamos para poder proteger ¿Desde cuándo no han visitado la isla ustedes? ¿Desde cuándo no estamos...? ¿Han visitado la isla? Bueno, la isla se puede ver desde tierras firmes si se percatas del área de veras ¿Pero cómo se han dado cuenta ustedes de esta problemática? ¿Han estado ahí en el área? La problemática en realidad es lo de los permisos que se están otorgando Por su parte, el abogado ambientalista Donaldo Sousa reconoció que Isla Boná no está protegida al tiempo que aseguró que antes de la situación socioeconómica de los residentes del área se prevé la protección a la vida ¿Situación socioeconómica de los residentes del área? ¿Usted la sabe? Mira, definitivamente cuando se trata de un sitio de gran importancia mundial como este de protección debe privar debe privar la protección de la isla independientemente de la... ¿Antes de la situación económica, socioeconómica de las personas que vienen ahí? Sí, correcto porque definitivamente lo que hay que proteger es la vida y primero que todo los aspectos económicos tienen que responder a la vida ¡Gracias!